Hola muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stagecoach. Vamos a ver aquí avances reglas de Fire Slayers. Tengo que decir que esta de lunes no me di cuenta, fue justo al volver de la partida de Madrid y se me pasó. Entonces vamos a comentarlo así rápidamente. Es bastante breve y básicamente nos habla aquí del Battlesmith y nos dice qué es lo que hace. Antes daba más uno a salvar pero no podía cargar y que peleaba o bueno algo decir que antes de las miniaturas que estuvieran a 12 de él completamente pues podían pegar antes de morir. O sea si morían pegaban antes de irse o algo así era. Ahora pues lo han cambiado y da una salvaguarda a 12 completamente una salvaguarda de 6 a 12 completamente. Además dice aquí que una vez por batalla en la fase de héroes podemos coger una unidad en el campo de batalla bueno que tenga esta habilidad. Básicamente se va a elegir a sí mismo, es la forma de decir para que no repita ni hagas cosas raras. Una vez por batalla esta miniatura puede dar un aura de salvaguarda de 5 en vez de de 6 a 12 completamente. Pero lo hace una vez por batalla hasta la siguiente fase de héroe. Entonces básicamente ¿qué es lo que nos da? Salvaguarda de 6 a 12 pulgadas completamente y una vez por batalla lo da a 5 más en vez de a 6. Vale, esto es la primera regla. Y la otra que nos comenta es esta, el bardo de la logia que si utiliza la habilidad de Rally, de Arengar puede devolver una miniatura que recibe tal por cada 4 más en vez de cada 6. Esto ya lo hemos visto en otros lados por ejemplo como en Iron ya los Arboys por ejemplo y cosas así. Entonces bueno, básicamente le hemos dado la salvaguarda y nos mejora el Arengar, que puede estar muy bien porque si conseguimos limpiar pues en la siguiente fase podremos intentar Arengar y no es lo mismo Arengar a 6 que es muy difícil como Arengar a 4 que la mitad, la media, la mitad deberíamos levantar. Entonces nos puede ayudar bastante en unidades que están un poco mermadas a recuperar y aparte a la hora de Arengar incluso nos da cierta movilidad porque podemos poner miniaturas hacia delante por ejemplo, si necesitamos ir hacia delante tenemos una miniatura, la ponemos en el centro, revivimos en el centro y por lo tanto ya habremos ganado ahí un poco de espacio a la hora de luego mover, cargar y todo esto. Entonces pues bueno, la miniatura no sé cuánto costará pero están muy bien las reglas que nos ponen aquí. Esta sería una y ahora. Vamos a ver el otro artículo, en este caso es del día de hoy y que nos comenta pues lo que es una de las habilidades que es esto, el contraataque. Y bueno, aquí esto parece que va a ser también de Hermdar, de la logia de Hermdar que esto también hay que tener en cuenta que esto es una vez, o sea, las unidades lo pueden recibir una vez por batalla nos dice que una unidad no puede recibir esta habilidad de mando más de una vez por batalla. Esto entiendo que va a ser una habilidad de lealtad propia de Hermdar, como he dicho. y nos dice que esto que básicamente, os lo resumo, una unidad de Auric Hearthward, Hearthward Berserker o Vulkite Berserker puede recibir la habilidad de mando y lo que hace, la reciben en la, a ver por aquí, al inicio de la fase de combate enemiga. Entonces ¿quién puede recibir esta habilidad de mando? Pues la puede recibir una unidad que no tenga, o sea, que estuviera previamente destrabada y a la que le han cargado. Entonces lo que hace es que pegan al principio, básicamente. Entonces es como si fuera eso, una contracarga. El rival carga, pega primero esta unidad de Fire Sliders y a continuación pega al rival. Pero si esta unidad ya estaba en combate y otra unidad le carga, ya no pueden hacer esto, ¿de acuerdo? Porque ya no cumpliría la regla. Así que hay que tenerlo cuidado ahí a la hora de usarla. Y bueno, la verdad es que es una regla muy buena, ¿eh? Una regla muy buena porque eso, poder pegar al principio, aunque cada unidad solo puede utilizar una vez por batalla, pero está muy bien. Antes creo que había un batallón, si no me equivoco, en segunda edición, que permitía, pues por un punto de mando, pegar al inicio. Era al inicio de la fase, no sé si también tenía esto de cargar o simplemente, pues se pagaba ese punto de mando y pegabas al inicio. Y esto podía estar muy bien porque cuando lo utilizabas, si te hacían cosas, por ejemplo, incluso slanes, cuando estaba en su buen momento, te hacía pegar último, tú luego gastabas el punto de mando, ibas primero y lo que pasaba es que le ibas a pegar antes de que él te pegara. Aparte la Headward Perserkers normalmente lleva, bueno, hay que ver ahora cómo funciona, cómo queda, pero normalmente tenía esa salvaguarda de cuatro más, tenían héroes cerca y por lo tanto el pegar primero solía significar que limpiaban o mermaban mucho antes de ser mermados, por lo tanto, le venía muy bien. Veremos ahora cómo quedan realmente, aquí nos comenta un poco a la hora de, bueno, nos dice que tener cuidado, porque como solo es una vez por batalla en cada unidad, o sea, cada unidad solo puede decir una vez, pero hay que tener mucho cuidado. Y básicamente es lo que nos comentan. Habíamos visto también el tema de runas un poquito antes y bueno, aquí nos traen esta información adicional. No, no me voy a liar más, vídeo corto, porque básicamente es para enseñar pues estas reglas y bueno, siento que el otro día se me olvidó, se me olvidó eso, revisar community y por eso no traje el del otro día, pero ya sabéis, tema de reglas pues siempre intentaremos traerlas aquí para comentarla. Si me he confundido en algo o se me ha olvidado algo o lo que sea, pues ya sabéis, lo dejéis en comentario e intentaré pues dejarlo ahí como destacado. Espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.